Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca Y en breve vamos a conectar con don Gabriela Araujo que va a entrar en el programa Pero yo le voy a preguntar a don Juan Jara el autor de ese mega hit del verano que mucha gente le criticó cuando usted lo cantó aquí Pero a medida que vamos sacando más pruebas y más pruebas y más pruebas la verdad que nos estamos quedando cortos Esto no fue un simple puchero, fue la gran pucherada en la plaza del pueblo para dar de comer a todos los vecinos Esto que hacen los alcaldes para ganar votos, ¿no? Hicieron un buen cocido pero a lo mejor de mil kilos ¿Quiere usted que yo cante el pucherazo? Si usted quiere, sí No, no tengo intención porque además criticaron con razón porque el canto fatal es algo bien sabido Otra cosa que efectivamente, como he pedido aquí públicamente mil veces y lo seguiré pidiendo es transparencia Y si hay dudas razonables se deben aclarar sistemática y con luz y taquírafos Sistemáticamente y con luz y taquírafos Para que no quepa la duda Tú no puedes dejar 2.6 millones de votos en una nave con un señor, con el señor Pepe allí No puedes dejar, eso no es serio Eso no es serio Entonces, no sé dónde han metido la mano si es que la han metido En todo caso, si hay ciudadanos que quieren saber, por favor, que se les deje saber ¿Dónde se dejan los sacos? ¿Te refieres al voto de...? Es una saca de correo con un vigilante Un vigilante con todo mi respeto, ¿eh? Pero será del voto exterior, ¿no? El voto... Es el voto por correo El voto por correo De los ciudadanos que viven en España Que se han ido al veraneo y querían votar antes de irse El voto por correo lo traen, está en correos Y lo llevan... Dependencia de correo es una nave Con un señor Lo llevan en... La custodia de un señor No, no, no está todo de correos El que corresponda a Madrid o a los diferentes pueblos de Madrid A León, a Lucía Antes de distribuir Se dan, se dan el mismo día electoral Entonces, tiene que estar repartido el día electoral Está repartido Estás... Embarrando el juego No, no estoy embarrando Te digo como es, Juan El voto por correo se concentra en un sitio en correos Y después se distribuye por los propios medios de correo No, no No está escrito Está acreditado Perdónenme que le interrumpe Pero tenemos a don Gabriel Araujo Que ya está conectado con nosotros Buenas noches, don Gabriel ¿Cómo está usted? Hola Muy buenas noches, amigos Un saludo Un placer Don Gabriel, vamos rápido Porque son muchísimas cosas las que tenemos que contar Dice usted que en Madrid En el escrutinio de voto CEDA Se tienen dos actas diferentes Algo que no está contemplado en la Loret La primera acta es del 29 de julio Que colgaron en las puertas de un local de la Casa de Campo Y tiene unas cifras de votos Y está firmada por unos apoderados Pero al otro día hicieron otra acta Para evitar enviar a la Junta Electora Central En la que cambiaron las cifras de votos Y además vienen firmadas por otros apoderados Del Partido Socialista diferentes Que no figuran el día anterior El nuevo apoderado, Alberto Cachitnero Casualmente es el abogado Que puso los recursos del voto nulo Del Partido Socialista Ante el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional Vamos a ver Primero el documento 1 Ese es el documento 1 Donde es el acta del día 29 de julio Fotografiada en Casa de Campo Número de votantes 44.833 votos Y en blanco 286 Y ahora vamos a poner el documento 2 Sorprendentemente es el otro día Domingo 30 de julio Con el escrutinio general ya terminado Apañan una nueva acta CEDA En la que desaparecen 23 votos en blanco Junto con sus votantes Y aparece un nuevo apoderado del PSOE Alberto Cachinero El abogado de los recursos del voto nulo Señor Araujo Explíquenos esto Bueno, es inexplicable Porque el acta de escrutinio Es un acta que es un documento público Que da fe de lo que se ha contado Y de lo que se ha encontrado En esos votos de españoles residentes del exterior No es posible hacer una versión Para el público, digamos O para la prensa Y otra versión para enviar A la Junta Electoral Central Esto es completamente irregular Esto realmente no lo contempla La ROREC Y es una severa irregularidad Porque además es una alteración Incluso en la cantidad en el censo Es decir, si antes habían contado 26 votos en blanco Y por ende 26 electores más ¿Qué ha pasado con esos 26 electores? Por lo general puede pasar Que se hayan olvidado de contar Que aparezca una caja Como pasó en Asturias Que es muy irregular Pero que se quiten votos Es realmente sorprendente Bueno, aparte de todo esto Bueno, este es el señor Vamos a poner el documento Donde el señor Alberto Cachinero Pues fue el que inició Ahí lo tenemos Las demandas Precisamente contra el Supremo Y el Tribunal Constitucional Por los votos nudos Era el apoderado que salía ahí ¿No? Sí, no hay ningún problema Si estaba en la Constitución De la Mesa el día anterior Es que esto es muy importante Porque esto está completamente regulado Por la LOREC Tiene que cumplirse unos protocolos Y tal cual lo establece La Ley Orgánica del Régimen Electoral General Que se tiene que constituir una mesa La mesa antes de proceder al escrutinio El voto cera Por tanto, habría que saber Si este apoderado Estaba en la Constitución de la Mesa Porque esto de poner a uno Y poner a otro Y de repente ahora me cambio Y me pongo yo Porque tal y cual Y porque es al otro día O sea, es irregular Que se haga un día un acta Y al otro día se retoque Y se haga otra vez el acta Y otra vez se convoque a los apoderados Esto es completamente irregular Por eso hay que ver Si esta persona también estaba ahí En la Constitución de la Mesa Don Gabriel Y aparte, lógicamente Ustedes están haciendo ya una labor Muy importante Pero Sánchez quiere pagarles Con sanciones En este caso vamos a enseñar un documento Donde comienzan a llegar Las sanciones de Pedro Sánchez Por no identificarse los escrutinios Siendo actos públicos En los que no es necesaria la identificación Sancionan a una señora Por no identificarse La primera Pues si se identificó Finalmente sin tener La obligación legal de hacerlo 600 euros de multa Ahí lo tenemos Otra ilegalidad más Es sorprendente Además yo he sido testigo directo De ese caso Porque yo estaba allí Y también estuve todo el día En el escrutinio El voto cera Recordemos Esto fue el día 28 de julio Y realmente La señora Tenía toda la razón De que no tienen por qué identificarse Porque es un acto público Es decir ¿Qué hacían ahí los policías? A nosotros A mí también Me exigieron identificar ¿Qué hacían Estos funcionarios policiales? Coaccionándonos Presionándonos Como si Para que nos fuéramos de ahí Nosotros no estamos Haciendo nada Estamos sencillamente Mirando Lo que estaba Cómo estaba sucediendo El escrutinio Del voto cera Punto Porque es público Es un acto público No tiene por qué Identificarse nadie La identificación De un ciudadano Está claramente Tazada en el artículo 16 De la ley De seguridad ciudadana Y es únicamente Cuando se está cometiendo Un delito O se va a cometer Son los dos Únicos supuestos Por los cuales La fuerza de orden público Puede identificar A un ciudadano Ahí nos identificaron A todos Nos han pedido el DNI A todos Como si fuéramos delincuentes La señora Evidentemente Dice yo no estoy haciendo nada Lo dice precisamente En esa instrucción Pero bueno Le han caído 600 euros De multa Es realmente Inexplicable Lo que está claro Que no quiere Que no quieren Los políticos No quieren Que estemos ahí Parece que a la ciudadanía Les molestamos Los profesionales auditores Les molestamos A mí me echaron Del escrutinio Del 28M También inexplicablemente Sin hacer Absolutamente nada Me dijeron Oiga Ven un policía Me acompañe a la puerta Oiga Usted no puede entrar Tenemos orden De que usted no entre Digo Pero por qué yo no entre Si yo soy un profesional Un auditor de sistemas Que además me dedico A esto Sin dar explicaciones Pues me sacaron Del 28M Y el 23J Pues me rodearon 8 policías Para ir subiendo Una identificación Realmente escandaloso Bueno pues vamos ya Al escándalo Que ya hemos ido anunciando Porque la primera foto Que vamos a sacar Es las actas En blanco Prefirmadas Para que después Se rellenen los votos Como se quieran A ver si nos ponen la foto Ahí lo tenemos Las actas Del Congreso En blanco Ponen que Han votado Tres electores Explíquenos Eso Porque esto Estamos hablando Del escrutinio popular Realizado El pasado 6 de octubre En Ávila Donde ustedes Descubren esto Exactamente Hemos estado Coordinados A través del observatorio Por la transparencia Electoral Y a través del grupo España es nuestra De Teneran Que hace la implementación Logística Y autorizaron en Ávila A que podamos fotografiar Estas son fotografías Que he sacado yo Con mi dispositivo Es decir Que solamente Es la mitad De las actas Y yo solamente Con la mitad Me he encontrado Con una cantidad De pruebas Como esta Que usted Está enseñando Y efectivamente Es un acta Que está en blanco Ahí es para rellenar La cantidad que se quiera Y dice Que son tres electores Pero si pasamos A la siguiente acta Estamos escaneando Dos actas La La El acta De sesión Para el Congreso Y la del Senado Ahora Si pasamos A la del Senado Pasamos A la siguiente acta Vemos Que es la misma mesa Aparecen Los mismos Tres electores Pero de repente Ahí aparece Un chorro de votos Inexplicable Sesenta y pico Cincuenta O sea Uno se pone a sumar Y evidentemente Hay mucho más De tres electores Con lo cual La pregunta es ¿Qué ha pasado Con esa cantidad De votos Para el Congreso De los Diputados ¿A qué partido Ha ido? ¿A qué partido Han ido Todos esos votos Que aparecen Correctamente Censados Y escrutados En el acta Del Senado Pero aparecen En blanco Pero luego Hay una inconsistencia Evidentemente En la cantidad De votos Que estamos viendo Allí Con la cantidad De electores Que pone Que son tres Evidentemente No son tres Son muchísimos más Porque evidentemente Aquí las cuentas No cuadran Bueno Vamos con el documento 7 Donde directamente No consta A quién votaron Estos 415 Electores Que los saca Usted Ahí ¿A quién votaron Esos 415 Electores Y a quién Se le imputaron Esos votos? O sea Cuando ven ustedes Estas actas Lógicamente Ven que no se Cumple Ni siquiera El formalismo Que marca la ley ¿No? Claro Este es el tema Que tenemos que Realmente El acto Del escrutinio Es precisamente Acreditar A través de estas actas Dar fe pública Esto es un documento Muy importante Pero aquí nos encontramos Con muchísimos Sobres Este es uno de los tantos Solamente los que he fotografiado Yo recuerdo Que el otro equipo Estaba fotografiando Otro tanto Y han encontrado Otro tanto de irregularidad En este caso 400 y pico votos Que son muchos Para una demarcación Como Ávila Que es pequeña Pues realmente No sabemos A dónde han ido Esos votos Porque no existe Ni el acta de sesión De Para el Congreso De diputados Ni el acta de escrutinio Que son dos actas Recordemos El acta de escrutinio Es el que se cuelga Normalmente Fuera Que se pone fuera En la puerta Del local No existía tampoco El acta de escrutinio Del Senado Ni el acta de sesión Del Senado O sea No había absolutamente Nada Con lo cual No sabemos Todos esos votos A qué partido han ido Bueno Vamos a poner El documento Número 8 Que tampoco Se encuentra A quién van Estos 382 electores A ver si lo ponen En pantalla Es que si empezamos A sumar Jesús Estamos hablando De una cantidad Muy significativa De votos Que no sabemos A qué partido han ido Sumamos 415 más 300 y pico En otro He encontrado 790 Vamos a poner Otro documento Que usted ha aportado Donde tampoco se sabe A dónde van 351 votos Si no lo ponen También en pantalla Ahí lo tenemos Efectivamente Este es el tema Empezamos a sumar Todos esos votos Y son muchísimos votos Sobre todo Para una Demarcación Territorial Como Ávila Que es pequeña Con lo cual Ya 800 900 o 1.000 votos Ya es un diputado Recordemos que en Madrid 1.200 votos Se decantaron En favor De un diputado Más Para el Partido Popular Imagínense En Ávila Lo que significa Más de 2.000 votos Solamente De los que he fotografiado Yo Solamente De la mitad Y es que tenemos Que ver ahora El otro compañero Lo que ha pasado También Estamos sumando Eso 350 300 y pico 400 En otra mesa Hay 790 votos Sin dueño Y esto es realmente Gravísimo Bueno Y luego ya La guinda del pastel Lo que se demuestra Que directamente No se ha cumplido La Loret Ni se ha cumplido Las indicaciones Que decía La Junta Electoral Central A las juntas electorales Provinciales Es que el escrutinio general Nos ha hecho Según la ley Y ahí Vamos a enseñar el vídeo Que nos ha mandado usted Donde directamente Los sobres Donde estaban metidas Las actas Estaban cerrados Y bien cerrados Y sin contar A no ser Que en Ávila Pues tengan Rayos láser Y los vean Vamos Lo vean Como hacía Superman Vamos a verlo Bueno Nos he montado Con este sobre Que está sin abrir Hemos ya chequeado Libarrillo por abajo Estamos hablando En el San Pedro Esta mesa Está sin abrir 171 También ocurre lo mismo 172 De San Pedro Que también está Sin abrir Sobre sin abrir O sea Este nos ha sacado El acta Y bueno De momento Es lo que nos encontramos Señor Don Gabriel Si esto está pasando En zonas normales ¿Qué estará pasando En zonas como Cataluña O las Vascongadas Donde Las trampas Están aseguradas Por esta gente Y además Donde no se puede llegar A un control efectivo Incluso de las mesas Esto es un poco Lo que nos preguntamos Porque nosotros Lo que queremos Es ayudar Y acompañar A las autoridades A investigar Todo este tipo De cosas Y que en las próximas elecciones No ocurran Entonces También entendemos Por qué Nos deniegan Cuidado que aquí En caso de Ávila Sí nos han autorizado Y además tengo que decir Que nos han atendido De manera maravillosa La audiencia policial De Ávila Continuamente venían A ofrecernos Si queríamos algo Si necesitamos lo que sea O sea Súper bien atendido Sinceramente Es de agradecer En Pontevedra También hemos podido Fotografiar esas actas Aunque faltaban Secciones enteras Nos han autorizado En La Coruña También Estamos Prontos para Para la reunión Con la secretaria Para poder Acordar Y Acordar una fecha Y proceder A ese fotografiado También en Navarra Pero el resto de sitios Nos han denegado Los sitios Que se han solicitado Concretamente en Andalucía Todas las Las juntas electorales Provinciales De Andalucía Nos las han denegado Y es importantísimo Porque la comunidad autónoma Que más votantes hay Estamos hablando De más de 8 millones Y medio De electores Y esto es Realmente gravísimo Que nos denieguen Esa autorización Y la pregunta es ¿Por qué? Si está todo bien hecho Si ellos dicen Que está todo controlado Que no hay ningún problema Que no se puede poner En duda el sistema ¿Por qué no quieren Que hagamos esto? Que es sencillamente Una práctica De transparencia electoral Y de actividad ciudadana Don Gabriel Bueno Tengo aquí Tiene usted aquí Revolucionado A todo el mundo En el plató Me están levantando la mano Con su permiso Le van a hacer Una serie de preguntas Le va a preguntar Don David Gómez Bueno Por alusiones Porque yo soy de Ávila Y precisamente Los asuntos Que usted ha puesto Encima de la mesa Sin la fista No me va mal Uno es de Navaluenga A quien conozco Personalmente A su alcalde Armando Desde aquí le mando Un saludo Y un fuerte Y el otro es de Arenas de San Pedro Que a Juan Carlos También le conozco Porque yo he sido Concederal del Partido Popular Por Ávila Y secretario de Organización Del Partido Popular de Ávila Durante muchos años Me extraña tantísimo El argumento Que usted trae aquí esta noche Concretamente En estos dos municipios Y le voy a decir ¿Por qué? Porque en otro sitio A lo mejor en Madrid Las mesas electorales No están controladas Por los secretarios Del ayuntamiento Pero en Navaluenga Y en Arenas de San Pedro Están controladas Por los secretarios Del ayuntamiento Entonces me extraña tantísimo Que exista Un acta de este tipo Y que no esté chequeada Por el secretario Del ayuntamiento Que lo pongo muy en duda Discúlpeme Le pongo muy en duda Porque sé cómo funciona El procedimiento Yo he estado dentro De esos recuentos Millones de veces Eso nunca ocurre Y puede ser Que a usted le hayan mandado Una fotografía De un acta Rellena Que se hace Se hace En varias ocasiones Y que se deje Provisionalmente guardada Hasta el escrutinio final Eso se hace Muchísimas veces Y no significa Que se haya manipulado El acta Entre otras cosas Porque en el caso Esas actas No están Puede haber ocurrido Que hayan desaparecido A lo mejor En la Junta Electoral Provincial Hayan desaparecido En el juzgado No sabemos Qué ha pasado Lo cierto es que No hablo de manipulación De actas Porque no hay No existen Esas actas Se firman por triplicado Es decir Son actas Que van por triplicado Una a correos Otra a la audiencia Provincial Y otras se la quedan Para la exposición Pública en el ayuntamiento O sea Son actas triplicadas O sea Que tiene que haber Obligatoriamente un acta Bueno Lo que a él No sé por dónde Tiene que haberla Lógicamente Si están haciendo Un escrutinio Se la tenían que dar Tenemos también A doña Ana Ruiz Que también quiere preguntarle Sí Muy de acuerdo Con lo que dice David Además Ávila Es una provincia En la que se juegan Tres escaños Y curiosamente Desde hace Unos cuantos años Solo los gana El Partido Popular Nos queda muy poco tiempo Hagamos la pregunta Muy clara Uno Los votos Nulos No contabilizan No se restan A ningún partido Los blancos Sí Por lo tanto No es de extrañar Que luego aparezca Un acta Diferente Sobre esos votos Los documentos No tendría que ser así Sí Porque no contabilizan No contabilizan No van a ningún sitio Hay que contarlo bien No van Pero De todas las maneras El acta Si lo hacemos aquí Entre como Benito Iñapas No El acta Aparte que los actas Los actas Lo firman Los representantes De la mesa Pero también Los partidos políticos Y usted Que estaba diciendo Sobre esa transparencia Una mayor transparencia Que aquellos Que han designado Los partidos políticos Y pueden cambiar También de otra persona Si ese día No podía ir La persona designada Por el partido Por el partido socialista En este caso Que vaya otro apoderado A firmar el acta Es algo normal Los documentos Que he visto En la tele Igual Si no me falla la vista He visto que son Actas de constitución De mesa No son actas De escrutinio Son dos documentos Totalmente diferentes Entonces si me puede Explicar esto Porque solo he visto El papel encabezado Acta constitución De mesa Y luego Un post-it Encima No acabo de entender Como Yo también lo pongo Muy en duda De verdad Correcto Si si Está muy claro Bueno primero Por supuesto Anonimizar los datos Nosotros no No nos interesa Focalizar el interés En ningún funcionario En la cantidad De electores La cantidad de electores De cada acta Son los votos válidos Más los votos en blanco Más los votos nulos También se contabilizan Como electores Y la última consideración A tener en cuenta Es que claro Tengo que Lo que hemos visto ahí Para la televisión Es la identificación De la mesa Y luego la lista Completa De todos los votantes Para ver cuántos votos Nos hemos quedado Sin saber a qué partido Han ido Al no existir acta No tenemos el acta De sesión No tenemos el acta De escrutinio Entonces ponemos El acta de constitución De mesa Efectivamente Para identificar Qué mesa es Qué distrito Y a continuación La lista de votantes Hasta último Para saber cuántos votos Nos hemos perdido Esto es A fines de poder estadístico Para decir Cuántos votos No sabemos A dónde ha ido Sencillamente Es eso Para saber Identificar la mesa Y saber cuántos votos Se han perdido allí Nos quedan Tres minutos Una pregunta Muy rápida No, preguntar No, le voy a agradecer La labor De Gabriel Independientemente De que lleve Toda la razón Ninguna Gente que trabaja Por amor al arte Por amor a la democracia Por amor a la transparencia Por amor a que Las sombras Se confirmen O se destierren Es una labor Encomiable Porque gracias A personas como él En tanto un punto de España Por lo que nos está contando Pues estamos un poco Más tranquilos La verdad Y además Don Gabriel Usted Ha visto Que los sobres Del escrutinio general No estaban ni abiertos Claro Eso no se han contado ¿No? Y entonces A ver Como esto es una cuestión En la cual Realmente La audiencia Provincia de Ávila Ha sido muy amable Cualquiera Que tenga dudas Con respecto a esto Puede ir perfectamente Y cerciorarse por sí mismo Abrir esos sobres Y ver que realmente Además está todo Absolutamente Grabado en vídeo Para que se sepa Y se pueda acreditar Perfectamente Que en esos sobres No habían esas actas ¿No? Entonces bueno Simplemente Invitar a la ciudadanía A seguir con este proceso Para ayudar a las autoridades Precisamente a investigar Estos casos Conocer mucho más de cerca El proceso electoral Que es algo que El Parlamento Europeo Expresamente En junio de este año Ha emitido Precisamente una resolución Para alentar a la ciudadanía A volcarse Y a participar De estos procesos electorales Y bueno Es algo realmente Muy gratificante Yo creo Le va a hacer otra pregunta Doña Ana Ruiz Sí Referente a las actas Las actas Como le ha dicho David Van por triplicado Pero luego Se envían a la junta electoral Central Y aparte Cuando firman Todos los miembros De la mesa Los datos De la mesa Están los diferentes Partidos políticos Que avalan los datos Que indican En esa acta Luego los votos Es lo que se guarda En el caso de que Se pida un recuento En un sobre Pero la pregunta Porque queda muy poco tiempo Es que no son actas Lo que hay en ese sobre Lo que hay son votos No, no, no No, no, no No es cierto A ver No, no Tiene usted Don Gabriel un minuto Porque estamos terminando Vale, perfecto Significarle Primero Los partidos políticos No están en todas las mesas De hecho Lo hemos podido ver En las actas Al tapar esos datos Que hemos visto Ostras Aquí no ha habido Ningún apoderado Ni un interventor Estaba solamente El presidente Y los dos vocales Muchísimas mesas Evidentemente Que no habían representantes De partidos políticos Y luego Lo que nosotros Hemos fotografiado Son las mismas actas Con las cuales La Junta Electoral Provincial Hace el escrutinio general Son las mismas actas La El sobre 3 La del sobre 2 No Son únicamente Las mismas actas Que valora La Junta Electoral Provincial Esta es La cuestión Y lo importante De este proceso Nosotros Estamos valorando Y mirando Las mismas actas De la Junta Electoral Provincial Que es la que ha dado Los resultados Don Gabriel Y había actas Que luego se podían rellenar Como se quisieran Pues yo me he encontrado Con un par de casos Así que estaban en blanco Estaban pre-firmadas Firmadas Y no estaban Es más Hay actas incluso Con la suma Mal hecha O sea Eran 91 votos Y daban A los 91 electores Sumaban 81 Faltaban 10 votos Y luego han firmado Ahí todos los apoderados Los presentantes De los partidos políticos Sin ni siquiera Haberse molestado En sumar 81 Que eso lo he visto yo Mientras estaba fotografiando ¿No? Don Gabriel Muchísimas gracias Por haber estado aquí En El Mundo al Rojo Y enhorabuena Por ese gran trabajo Gracias Encantado Buenas noches Y amigos se nos acabó el programa Don David Gómez Muchísimas gracias Gracias a ustedes Otro día vamos a hacer un especial Y está usted invertado Doña Ana Ruiz Muchísimas gracias A ti Muchas gracias Señor Jara Un placer tenerla aquí Y amigos Nos tenemos que despedir De todos ustedes Hasta mañana Recordándoles que sean Buenos Que Dios les bendiga Y que Dios bendiga A la madre patria Y que el puchero La próxima vez Lo descubramos antes Hasta mañana amigos La próxima vez Cuén conoces Esas